Los habitantes del populoso sector del barrio El Cocal se han visto afectados por una situación anómala que se presentó en la pavimentación de la carretera. La situación tiene que ver en la última calle de este barrio, donde la empresa proactiva adelantó obras de acuaducto y alcantarillado, y la empresa encargada de los trabajos dejó una altura superior a las obras recientes perjudicando a las personas, los cuales han sufrido inundaciones en sus viviendas.